hey qué tal mi gente bienvenidos a una nueva aventura con esta imagen de santorini grecia quiero invitarlos a conocer el santorini colombiano juzguen ustedes las similitudes que hay entre estos dos lugares bienvenidos este recorrido lo iniciamos en la plaza principal de la aldea el hotel aldea plaza es un hotel de estilo mediterráneo está ubicado en doradal antioquia esta plaza del hotel es uno de los lugares más fotografiados por todos los turistas un hotel no hay un hotel de Barcelona el hotel en la aldea Gracias por ver el video. La historia de la aldea se ha convertido en una leyenda a lo largo de los años. Los turistas no pueden evitar preguntar por la relación entre este sector y el narcotraficante Pablo Escobar, debido a su cercanía con la hacienda Nápoles. Gracias por ver el video. 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 Gracias.